Ahora, ¿la DAIA analiza algún tipo de actuación jurídica, más allá de lo que se puede interponer a título personal y que ha sido establecido en las últimas horas como intenciones de denunciar este episodio? A nivel organizativo, a nivel asociación, ¿la DAIA está haciendo alguna evaluación, alguna consideración que pueda tener alcances legales? La DAIA ha manifestado su voz políticamente, la representación política, como todo lo que sucede en relación a lo que entendemos que puede ser una grosera manifestación antisemita, porque esto no es otra cosa que antisemitismo puro, aunque algunos no se den cuenta, el antisionismo es antisemitismo, es la nueva forma del antisemitismo en el mundo, irá a la mesa de denuncias y se va a evaluar con el jurídico, con el centro de estudios sociales y con nuestro staff profesional. No quiero dejar de consultarle por lo que sucedió ayer en Naciones Unidas, quiero aprovechar su presencia para...